Música Lo bueno de los niños es que aprendemos jugando y nos divertimos ¿Será que lo notaron? Ay no, primero en el sal y después esto, que vía tan dura ¿Más rápido que nosotros? No, pero eso es muy aburrido, nosotros necesitamos a Brian Mis padres no me entienden y mi cara se brota La gruesa a mi mechilla y todo nuestro rojo